Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Está muy activo y muy... y digo, está buscando cargos en organizos internacionales. Ahí está que ya quiere que un mexicano sea el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Ahora está empujando para que un mexicano sea parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A ver, mi estimación... ay, pero el otro lado se pelea con el Rey de España. A ver, ¿qué está pasando, Luis Ernesto? Tú fuiste el secretario de Relaciones Exteriores y entiendes más que nada estas jugadas. Pues mira, yo estoy preocupado por una razón. El gobierno del presidente Peña Nieto presentó la candidatura de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente López Obrador, cuando tomó posesión y particularmente en el año 2019, ratificó. Dijo que sí le interesaba que México fuera miembro del Consejo de Seguridad. Hay una tradición histórica en nuestro país. Los gobiernos del PRI pensaron durante mucho tiempo que no era conveniente que tuvieras tu participación en el Consejo de Seguridad. Porque es el único organismo en Naciones Unidas cuyas resoluciones son vinculantes, obligan a los países, teóricamente, a cumplir lo que se dice. Pero lo más peligroso, y eso es lo que planteaban los diplomáticos mexicanos del siglo XX, era el riesgo de que México se involucrara en el Consejo de Seguridad en algún pleito en el cual los Estados Unidos tuvieran un interés contra lo que es el interés del derecho internacional, que es lo que nosotros siempre hemos apoyado. Esto curiosamente ocurrió en el año 2001, porque lo que pasa es que México, bajo Vicente Fox, tiene una decisión de hacerlo por primera ocasión en la historia del país, voluntariamente proponerse para ser miembro del Consejo de Seguridad. Ganamos esa votación, no con la amplitud que ganó en esta ocasión el gobierno de López Obrador, pero ganamos. En ese momento ocurre la guerra de Irak, porque viene todo lo que nosotros conocemos de los eventos del 2001 y demás. Y entonces, el gobierno de Bush, que en ese entonces era presidente de Estados Unidos, le dice al gobierno de México, no le pregunta, le dice al gobierno de México, yo estuve en la reunión, le dice, o eres mi amigo, o eres mi enemigo. Úfale, yo he oído eso antes, yo he oído eso. Tal cual, tal cual. Y entonces, en una reunión que tuvimos con el presidente de la República, yo ya, yo todavía no era canciller en ese entonces, yo era secretario de Economía, nos sentamos, discutimos y todos estuvimos de acuerdo que no podíamos ir en contra de los principios del derecho internacional y sobre todo los principios de México, de que hubiera realmente la ley y la justicia en esta situación. Un año después, me toca a mí ser canciller, y en ese momento toma la decisión el gobierno de Bush de hacer la invasión de Irak. Y nos dice claramente, estoy esperando tu voto en el Consejo de Seguridad. Nuestra respuesta fue, México está pensándolo y no va a votar a favor de algo que vaya en contra de la ley de lo que es el derecho internacional. El resultado fueron dos años de verdadera fricción con el gobierno de Bush. Tenían razón. Vamos hablando de Bush, de Bush hijo. De Bush hijo. Y curiosamente tenían razón los diplomáticos del PRI cuando habían dicho, este es el riesgo de estar en el Consejo de Seguridad, porque finalmente el riesgo ocurrió. Nosotros lo enfrentamos y logramos superar eso. Mensaje en este momento, ¿para qué quieres estar en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué es lo que buscas lograr a través de eso? No lo sé, no nos lo ha dicho el gobierno o el presidente. Bueno, no, no, el presidente de la República mencionó, así como mencionamos todos, los principios constitucionales que están consagrados, bla, 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 bla. Pero eso no quiere decir nada y no hay nada que tú pienses que está verdaderamente en la filosofía de la cuarta transformación en cuanto a lo internacional. Entonces, se acaba de meter el presidente sin darse cuenta en un gran riesgo. Puede que no ocurra nada y que tengamos un aposicionamiento, como fue en el periodo de Calderón, mediocre, en donde prácticamente no estás haciendo nada. A ver, pero la pregunta es, ¿cómo puede me coparticipar el Consejo de Seguridad si la política expresa exterior de este gobierno es la no intervención, es no meterse para nada en los asuntos de otros países? Lo que me interesa al presidente es lo que ya dijo, y lo que dijo fue, tuvimos la votación más importante, y es cierto, por dos votos. En el momento que se ratificó en el periodo de Felipe Calderón, obtuvimos 185 votos, en esta ocasión fueron 187. Si es la más alta y es histórica, pero son dos votos de diferencia. Ahora, lo más importante es, tú ves esto y dices, ¿para qué? Pero además tú ves algo más. Tú ves que el presidente de México se la pasa insultando a España. Primero, porque habló en contra del rey, bueno, el rey emérito, Juan Carlos, lo cual está bien. El rey Juan Carlos claramente no tiene ética, como ya quedó demostrado por la gente. Ya ni en España hablan bien de él. A mí no me voy a hablar bien, porque yo no soy presidente de México. Y lo que hace el presidente es atacarlo, sin necesidad, diciendo que por qué no lo criticamos, por qué no mostramos la corrupción. Eso es un ataque a la casa real. Pero además es una intervención en los asuntos de otro país. Se está contradiciendo el presidente, ¿no? Y además, después se le echa encima y reentró la que es la compañía española más importante en todo lo que estamos platicando de energía. La combinación habla muy mal de México, porque lo que está planteando el presidente es un ataque a España basado, yo creo, en una opinión de él, de lo que hicieron los españoles cuando llegaron a México allá hace muchísimo tiempo y nos atacaron. Cuando llegaron nuestros ancestros españoles, también hay que decirlo, por favor. Claro, pero la pregunta, mira, yo creo que casi todos los mexicanos tenemos algo de español. Pero la gran pregunta es para qué, si España ha sido en los últimos 40 años el país que más ha respaldado a México en relaciones internacionales, en inversiones extranjeras que vienen y llegan al país para ayudar al desarrollo y sobre todo en el respaldo geopolítico en toma de decisiones a nivel de la Unión Europea y del resto del mundo. El Consejo de Seguridad no tiene mucho sentido, el ataque a el rey menos. Yo estoy preocupado de que estemos perdiendo un poco la pista y estemos realmente lanzándonos por querencias, le voy a llamar así, no por razonamiento de política exterior. De Estado. Mira, yo creo que va a cambiar geopolíticamente el mapa del mundo. ¿Por qué? Si llega Biden a la presidencia de Estados Unidos, yo creo que México va a estar en una situación, pues, digamos, menos cómoda que la que tiene en este momento con el presidente Trump. Yo creo que la llegada... ¿Por qué, Tere? ¿Por qué? Pues, porque Trump, de alguna manera, ha hecho una sinergia, quizá por coincidencias ideológicas, populistas, o lo que ustedes... Porque los dos son populistas, pero no te engañes, Biden también va a ser un populista, ¿eh? No, no, sí, yo no estoy diciendo que va a ser una maravilla, nada más va a cambiar la relación. No lo sé, yo realmente no lo sé, no, yo no me arriesgaría a firmarlo. Hay un cambio de administración, habrá un cambio de administración, creo, en Estados Unidos, y siempre cambian las reglas del juego, y aquí está Luis Ernesto. Pero en política exterior, y que me corriga Luis Ernesto, de Estados Unidos, hasta que no llegó Trump, tenía ciertos principios que seguía, y creo que Biden va a seguir, y con todas esas locuras, Trump, que se ha peleado con organismos, etcétera, yo leí el otro día cómo no se ha salido de ciertos principios fundamentales. Habló de que lo que leí estuviera mal. Nada más déjame acabar, creo que la llegada, supongo, es una especulación de México al Consejo de Seguridad, pues tiene detrás también, pues digamos, unos ojos benevolentes por parte de Trump y su administración para que México haya llegado. Tal y como lo decía, que sucedía en otras épocas, Luis Ernesto Derbez, igual cuando México trataba de tomar alguna decisión que no fuera conveniente, pues se daban estas situaciones de ordenar o sugerir atentamente a México. A ver, José Luis Romero Hicks. México siempre ha, y creo que Luis Ernesto lo describió muy bien, pero otra manera de verlo es que México se ha movido entre la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses. En esa dicotomía se ha movido México, y me parece que Juan Ramón de la Fuente, que fue el que operó finalmente ya lo que es un hecho que estamos en el Consejo de Seguridad, evidentemente que va a entrar en ese problema de que, siendo una de las 15 economías más grandes del planeta, no vamos a poder ignorar muchos temas. Yo creo que López Obrador se va a alinear con el presidente Trump por las razones que dio Terevale, y esperemos a ver qué pasa, si es que no se realige en noviembre próximo. ¿Y tú crees que si en enero llega el Biden, México se va a estar peleando con Estados Unidos? No, por favor. Se va a alinear también, por favor. A ver, Kenia, prende tu micrófono, Kenia, o no te vamos a oír. Ya no estoy prendiendo y apagando. Justamente lo que ha dicho José Luis Romero Hicks es el punto nodal de esto. El tema es, López Obrador en estricto sentido no le gusta meterse con un país cualquiera que no sea el suyo, porque no le gusta que se metan con el suyo. Y bajo esa lógica, la única forma de entendimiento de por qué quiso estar en el Consejo de Seguridad es solamente por este tema tan elemental de hacer equipo con Trump. Lo que tú acabas de decir, Kenia, es lo que ocurrió durante los años del PRI. México no se metía en nada para que no se metieran con México. No ha cambiado México. Lo acabas de decir. No ha cambiado México. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. A ver, ya nos quedan un minutito, Luis Ernesto, de la vez para concluir. Mira, yo diría que podemos especular todo esto como si en verdad hubiera política exterior, pero en realidad no hay política exterior. Entonces, yo estoy en desacuerdo tanto con Tere como con Kenia. No por estar en desacuerdo, sino simplemente porque este gobierno lo único que hace es utilizar estos eventos para su cuestión al interior. Claro. Todo lo que ha dicho el presidente es, nos seleccionaron, nos quieren, cultura, 187 votos, el país más importante. Pero no tiene idea, no trae concepto de política exterior. ¿Pero no crees que Marcelo Ebrard tenga cierta idea, Luis Ernesto? No, porque Marcelo no puede operar si no opera junto con. López Obrador. Y por lo tanto, aunque él es el mejor, esa es mi opinión personal del gabinete en este momento, no necesariamente trae una definición de política exterior, porque la definición de política exterior es la que tiene el presidente de la República. Y esa es, vamos a usar la política exterior para la política interior. Y lo hizo. Eso es todo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx